Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a descargar legalmente Windows 10. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! En la descripción y en los comentarios del vídeo te dejo el enlace para que puedas acceder a descargar la ISO desde la página oficial. Una vez en la web pulsamos el segundo botón azul que dice descargar ahora la herramienta. Cuando termine la descarga tendremos la herramienta. Hacemos doble clic en ella. Nos aparecerá una ventana la cual nos solicita permiso para la ejecución de la herramienta. Pulsamos en sí. Nos aparece una nueva ventana donde dice realizando algunos preparativos. Esperamos hasta que nos muestre los términos de licencia. Lo leemos y bajamos la barra hasta abajo para que se active el botón aceptar. Media Creation Tools. Nos vuelve a decir que está realizando algunos preparativos. Esperamos un poco hasta que salga una nueva ventana. Ahora nos pregunta qué deseamos hacer. Tenemos dos opciones. La primera actualizar el equipo ahora, pero nosotros vamos a crear un medio de instalación. Debemos utilizar una memoria USB con capacidad superior a 8 gigas para guardar nuestra copia original de Windows o grabarla en un DVD. Pulsamos la segunda opción y hacemos clic en siguiente. Saludamos la segunda opción y hacemos clic en siguiente. Estamos en la pantalla de selección de idioma, arquitectura y edición Para poder hacer los ajustes que queramos debemos desmarcar la casilla inferior Ahora que está desactivada podemos elegir en el desplegable el idioma que nosotros queramos Seleccionar la edición de Windows 10 Aunque solo hay una opción a la hora de instalar podremos elegir entre Windows 10 Home y Windows 10 Pro Por último en arquitectura tenemos tres opciones 64 bits, 32 bits o ambas opciones Una vez configurado a nuestro gusto pulsamos en siguiente Si preferimos que Windows use las opciones recomendables para este equipo Volveremos a activar la casilla inferior y pulsamos en siguiente Si te está gustando el vídeo déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan Te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace para poder descargar Windows 10 Y el enlace para que puedas comprar la licencia de Windows 10 Ahora debemos elegir donde queremos guardar nuestra copia de Windows Tenemos dos opciones, la primera en una memoria USB y la segunda en un archivo ISO El cual podremos guardar en nuestro disco duro o grabarla en un DVD Yo voy a elegir la primera opción, tú puedes elegir la que tú prefieras Ahora debemos seleccionar la unidad USB donde queramos crear nuestra memoria USB autoarrancable Yo selecciono el disco G, tú selecciona la ubicación donde tengas tu USB Ten cuidado de no tener información en la memoria USB porque esta opción te borrará todo lo que tengas en tu memoria Pulsamos siguiente y tras varios segundos aparece una barra de progreso Una vez llegue al 100% empezará el proceso de creación de un medio de Windows 10 Ahora comienza la descarga de Windows 10 Tenemos que tener paciencia porque tarda un ratito A continuación comprobará que la descarga se haya realizado correctamente Y comenzará la creación de un nuevo medio de Windows 10 La luz de nuestra memoria USB empezará a parpadear Por último nos informa que nuestra unidad USB USB está lista Pulsamos en finalizar y ya tendremos nuestra copia original de Windows Pues eso es todo amigos, hasta pronto